Hey chicos que tal como están soy Ravikiller vamos a continuar con el gameplay de Castlevania Loro Shadow Mirror Face y pues la última vez nos quedamos acá en sea listo para llegar a como dicen en los oposentos sagrados no sagrados demoníacos de drácula y vamos a ver qué sucede se supone que si nosotros no estuvimos ahí viendo el mapa perdón el mapa y vamos a buscar vamos a ir a ver ven que todo el mapa ya lo tenemos completo creo que si todo está completo aquí el cuadro así debería estar este este también los cuadritos estos ahí tienen que estar tenemos este también que está completo tenemos este otro este chiquitín y este largote y este súper largote va a ser el mapa este que más por ejemplo el inicio está completo todo está completo este creo que si todo está completo no no falta nada así que pues solamente nos hace falta darle su madre a este así que vamos ahí a ver como que somos el renegado chicos suscríbanse y denle un pulgar arriba este vídeo uy ven ahí está la se llama Lost Soul o sea la alma perdida esta así se llama ahí lo estuve buscando y con el gran cachetadón que le da una cachetada que le dio este revolver mo por pen por tantito y está llegamos como dicen a esa esa tenebrosa pues ese tenebroso cuarto donde se da las damiselas este drácula y dices sal y enfrentate a mí aquí atrás me tenés jajaja ay qué hermoso espejo que está al fondo estaba pensando visitar a la hermandad no era necesario enviar a alguien tan especial a mi encuentro lo digo porque veo que llevas una de las armas de gandor y su desesperación la hermana te ama engañado aún así me gustaría saber el nombre del guerrero que lleva a esa alguien para quien tu sola existencia supone una humillación diablo pendejito es una abominación sé quién eres y lo que eres vengo para vengarme por el asignato de mí y de mí de mi madrecita así que es algo personal eso lo hace mucho más interesante la venganza es una emoción muy poderosa amigo mío ha sido mi más fiel compañera durante muchos años he matado a muchos los enviado a una vida mejor seguro que lo entiendes ah no jodas no tengo interés en conocer a mis víctimas no sé quién era tu madre tu mujer pendejo dice pero la conocía la conocía muy bien te diré su nombre justo antes de atravesarte el corazón y aquí viene la mera como es la mera mata hay que echarle caña a esto pues se miraban bonito en el vídeo no este no sé bueno pero este es para jugar ahí está dice que hay que activar este a la mierda a la mierda es que cuando lo tengamos en rojo y lo miramos así van a ver que no se le quita casi nada pero él tampoco no nos va a quitar y lo que sí es que nosotros no hay si nos quita hay que cambia es que mi hernia se supone que con este nos recuperamos vean casi no nos quita nada pero tampoco nos quitamos nada a él tenemos que hacerlo con esto o sea con la contraparte y cuando nos quiera golpear por lo menos que nos cambiamos a este si se han fijado no nos quita casi nada y me cambio a esta para pegar ay me hizo una cachetada loca y dejar esta mamá cuando esto cuando tengamos este vean nos recuperamos en rojo cuando estuviéramos a comer los dos en rojo o sea cuando él esté así uy es la mierda 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 no me lo voy a quitar no quita casi nada realmente así esto si quita no se cambia va a costar que se cambie ahí ya está ay que otra cachetada dice uy es la mierda casi me la he vale aquí tenemos que estar cuando haga eso vale no nos hace daño cuando estemos en rojo vale ahí estamos en rojo los dos ay este sí y no le hemos quitado nada toma pete para que ay viene siendo la misma vaina pero no quita poquito cuando le estamos pegando así nos recuperamos o sea cuando estemos en rojo los dos como dicen y está o sea no nos quita casi nada a él y cuando está así ahí está que querías hacer pendejito uy cambió rojo no 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 ha cambiado no sé cómo hizo eso me quito un poquito me enoja toma pendejito otra uy uy menos mal que cambiamos rápido hay que estar cambiando estos poderes uy empieza la misma vaina ay hay que cambiar donde no tenía que cambiar uy ya está tarde menos mal menos mal ni pues vaya la mía esa sí me me dolió vamos a cambiar uy llegué ahí no nos quita tanto ay ahorita acá va a cambiar otra vez toma pendejito ahí está uy viene la burra al trigo bueno no me quita acá uy 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 corre animal es y bueno pero ya 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 ahí ya está ahí ya está ¿qué pasó? o nos ha llevado vamos a ver aquí hay una jugarreta de cosas que hay que hacer L ajá papá Y ay que bombas son las tapas ahora sabrás quién es mi madre pues es mi mamá mi mamá me mima nunca me vencerás y empieza a tirar una bomba y con la ruedita hay que cómo es esquivarla ay en la mierda así casi ay 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 esta esta es emerald jajaja y bueno hay que quitarnos esta bombita ay 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 esto pérdense 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 ay y casi 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 Mas si... Uy, 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 uy... Ay, 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 ay. Esta, si. Ay, casi. Ay, ya esta. Que rey. Y le tiro el gran, como ya saben el gran... Bueno, lo... lo crucificó, va. Y que pasó? Que pasaba? ¿Qué pasó? No me digas No me digas O sea, me pullé yo solito Ahí viene el lo sol Lo sol Pues me voy a la mierda Y se ve que se metió al espejo Y tiene un chupetón Como es una imagen PNG ahí Empieza a chorrear sangre de vera Y vean por eso que le digo Que se crucificó solito Se supone que le iba a meter Dice ahora lo entiendo Ahora lo entiendo todo He luchado contra mi vecino Aunque haya sido en vano Pero tú Tú aceptaste tu destino Y no hiciste nada Por cambiarlo Fuiste traicionado por todos Incluso por tu propia mujer Ay, me duele el hígado El destino es cruel Y en el fondo Me das lástima Padre 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dice ¿Ah? ¿Ah? Dice ¿Ah? María No Maldita sea ¿Por qué? No No vive No vive En la cronología Van a ver Que la de Lord Shadow Es otra mierda O sea, otra cosa No es nada Con lo que vimos en los otros juegos Es otra vaina Es otro Como dicen Otro universo de Castlevania No de Marvel Vean Y lo ha dejado en un ataúd Bien bonito Bien hermoso Vean Rodeado como de unas Como tipo este Unas este Unas hombres ahí Como se llama Amarrados Se les llama Alucard Y estaban unas especies Y vean Ahí se nos termina Y esto es el juego Pero Se supone que En este Se supone que esto es O sea Mirenlo Todo Y supone que Al final Te dice que Para Como dicen Para ver Como es algo final Tienes que Completarlo Todo el juego O sea A completarlo Este O sea Todo el mapa Haberlo visto todo Y pues ya lo habíamos hecho Si acuerdan que Revinamos todo Pues espero que esto O sea Funcione Y pues vaya a dar algo más Porque no No O sea O sea Como tú Como jugador Y para O sea Terminar un juego Esto no No te da Nada que Como dicen Que pensar O sea Si te ha Si es algo Que O sea Como dicen Como explicarlo Esos son como Esos finales Que salen en los juegos De las maquinitas Que cuando tú Terminas Y te dicen Ah pues La felicidad Ya has completado Y te dicen Ahora vas a jugar La forma más Difícil Y no ves ningún final Solamente Como sea Agradecimientos Y esa pues a mí A mí me choca Eso lo vi Cuando jugué El jueguito Este de El jueguito Este de ¿Cómo se llama? Aero Fighter 2 Que estaba en la maquinita Y me gasté Un montón De modemiedad Y pues al final Para que me dieran Esa pues Bueno Vamos a esperar A que terminen Aquí todo Lo que es el crédito Para ver Que pasa Y bueno Ya se ha terminado El crédito Dice Desbloqueado El modo De dificultad Extrema Y que más Y que más Nueva entrada Del bestiario Desbloqueado Alma perdida El log sol Ajá Juego terminado Al 100% Escena adicional Desbloqueada Camino separado Puedes verla Desde el menú Principal Vamos a irla a buscar Vale Los capítulos Son estos Vean Ahí está Teníamos el primero De Gabriel Melmon Que empezábamos ahí Como en el candado Con unos Que empezábamos Con unos soldaditos Ahí que hasta los iban Comerquebrando Cada rato Después con Simón Luego Llevamos con Alucard Se acuerdan Todo esto Y al final Trago el Melmon Que era como Un recordatorio Y pues Ahí está Todo Ahora vamos A ver Esto Extra Vamos a ver Bestiario Tenemos Este animal Bueno Ahí están Todos los monstruos Tenemos Zombie Podrido Que se Separa Tenemos Estas Otras Y por Este no Pasan Oh Ya se Quitó Estos son Unas Pirañas Creo Hay bien Ahí está Se llama El espectro Este No sé Porque Lo vemos Acá Pero no O sea No O sea No No podemos Comerse a interactuar Con él Yo lo que Les voy a decir Algo Mientras estoy Pasándolo Para que no Se vuelva Así Tan 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 Aburrido Por estar Viendo Esto Es que El juego Corresponde A todas Como Es una Saga O como Es en Algunos Capítulos No sé Cómo Explicárselos Que Lo que Significa Es que Este Lo que Significa Que El final No lo vamos A ver Aquí Sino El final Final Como dicen No lo vamos A ver Acá Sino Que lo vamos A ver En el Tercer Juego Han Salido Tres Creo Si no Mal Recuerdo Está El Primero Lord Shadow Está Lord Shadow Este Mirror Spades Y Este Otro Que No me Acuerdo Miren El Nombre Aquí Tenemos El Juguetero Que Este También Lo Vimos Aquí Y Mira Todos Estos Son Los Malos Tenemos Drácula A ver Que Hace Drácula Hace Algo Ah 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 Bueno Pero Esto No es Lo que Queremos Ver La Escena Camino Separado Estas Son Todas Las Escenas Se Acuerdan Que Por E Queremos Ver Esta Son Todas Las Que Vimos Entonces La Última Que No Hemos Visto Es La Camino Separado Porque El Destino De Trevor Es La Que Vimos Al Final Antes De Los Créditos Vamos A ver Camino Separado Vamos Vamos A ver Que Pasa Hoy Es Cuando Le ganamos A draculo Y le dijimos No Le hemos Ganado Y Que Paso Para Poder El Vidrio Como Que Una Notificación Y Está Buscando A O Creo Que Bueno Empieza A Destruirse Todo Y ¿Qué Paso Con Con El Espejo Oh No Dios Mío Pues Yo Me Voy A La Mier Y El Espejo Que Que Demuera Y Ella Esta Sim Vermuit Y Entonces Y Entonces Adiós Empieza A Quebrantarse Y Entonces No Se Murió Bueno Ella Se Va A Lugar Pero Digo Que No No La Habíamos Matado Como Es Que Esto No Era La Manera De Matar Bueno Y Eso Es El Es El Final Chicos Pues Me Ha Gustado Ya Llevamos Ya Casi Más De Unos Cinco Meses Con Esto Pero Es Que Pues Tengo Otro Gameplay Y No Puedo Dejarlos Tampoco Así Que Pues Ya Hemos Combinado Estoy Muy Agradecido Con Todos Los Que Lo Han Visto Y Pues Le Ver Que 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 Hago O Que Inno O Mejor Dicho Que Cambios Hago En El En El Canal Y Pues Quiero Que Pues Los Nuevos Gameplay Partan De Ahí Así Que Pues Este Ahora Nos Vamos A Febrero Del Año Pasado Y Todavía Lo Estoy Jugando Por El Capítulo 34 Creo Y Creo Que Todavía Falta Más Porque He Visto Otros Gameplays Que Llegan Hasta 60 Y Tantos Capítulos Y Pues No Se Como 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 Es Que Comiencen Pasar Toda La Vida Jugando Solamente Eso Yo Tengo Muchas Cosas Que Hacer Y Por Vamos A Ver Y Pues Lo Vamos A A A Chicos Por Favor Un Pulgar Arriba Si No Se Han Suscrito Pues Es Los Invito Que Se Suscriban Le